¿Qué onda mi gente del voleibol? ¡Qué gusto poder saludarlos! En este video te voy a enseñar 7 consejos para que puedas tener un mejor recibo o recepción del voleibol y así puedas ser un mejor jugador. ¡Acompáñate! Lo primero que tienes que asegurarte cuando vas a recibir es de que la posición de tu cuerpo sea la correcta, que tengas una correcta flexión de piernas, que tengas una correcta posición en tus hombros, en tu cadera y que puedas estar ubicado hacia donde está el jugador que está haciendo el servicio del equipo contrario. Cuando vos tenés una buena posición de tu cuerpo y te ubicás en el momento adecuado, vas a tener una buena recepción. Antes de seguir con este video, te voy a interrumpir un poquito para aclarar algo. Muchos dirán, no, bueno, pues el recibo también se puede hacer con voleo de dedos, de yemas. Pues sí, pero la mayor parte de las veces lo hacemos con golpeo de antebrazos. Así es de que esto es para que ustedes sepan cómo posicionarse y recibirte de forma de antebrazos de la mejor forma en un partido. Así es que continúa dando los consejos y yo sigo aquí en el entrenamiento. Número 2. Otro de los aspectos muy importantes es la posición de tus manos. Vas a tener que colocar tus manos de forma adecuada y en esto hay mucha controversia ya que hay muchas formas de poder hacerlo. No es de que haya una verdad absoluta en esto, pero sí ciertas claves que tenés que observar y ponerle mucha atención en cómo estás agajando tus manos. Para darte un ejemplo, tenés que estar ubicadas y agarradas tus manos de tal forma que los brazos estén como que fueran una tabla. De tal manera que tus brazos estén expuestos de la parte más ancha y no de la parte más angosta, para que podamos tener una mayor superficie a la hora de que hagamos contacto con el balón. Es importantísimo que puedas agarrarte bien las manos a la hora del recibo, porque cuando el balón viene con mucha fuerza puede que tienda a bajar una mano más que la otra y que tu recibo no sea el ideal. Muchos optan por tomarse las manos de esta forma, otros de esta forma, muchos pueden señalar con sus dedos hacia adelante, con uno, con otro, pero lo indispensable y lo ideal es de que tus brazos estén alineados y que tengan una superficie mucho más ancha. Mi recomendación como entrenador es de que se agarren las manos de esta forma, de tal manera de que los niños cuando van aprendiendo el gesto técnico no tienen mucha fuerza en sus brazos. Entonces cuando viene el balón no van a soltar sus manos, van a hacer un correcto golpeo de balón con sus antebrazos. A diferencia cuando vos agarras las manos con tus puños, estás poniendo en tus antebrazos la superficie más angosta, lo que va a detallar, que va a costar que hagas una correcta ejecución del elemento técnico. Punto número 3, este tiene que ver con tus codos y es que los codos deben estar de tal forma alineados con los antebrazos y los brazos para que estos no se muevan, porque si se mueven vas a hacer una mala ejecución del elemento técnico y la pelota va a salir para cualquier lado y en el peor de los casos, directo hacia tu cara. Esto se hace directamente cuando estamos durante la ejecución del recibo. Vos podés tener una buena posición de tu cuerpo, podés tener un buen agarre de las manos y podés estar mostrando bien tus antebrazos, pero si al momento de la ejecución vos doblas tus codos, la pelota no va a salir hacia la zona que estamos deseando que vaya, hacia nuestro armador y puede que hasta en el peor de los casos llegue a tu cara. Punto número 4, y este va muy de la mano con no doblar los codos y es el apretar tus hombros. Muchos de los libros de los elementos técnicos dicen que hay que ahuecar el pecho y eso significa que hay que apretar los hombros uno al otro de tal manera que se acerquen lo más que puedas. De esta forma cuando vos vas a recibir el golpeo del balón va a ser mucho más franco, va a ser mucho más estable y el balón va a ir hacia el lugar donde uno está determinado a enviarlo. Al momento de golpear la pelota con los antebrazos debemos formar un triángulo entre los hombros y las manos, tratando de formar este triángulo en cualquiera de las posiciones que golpeamos el balón. Punto número 5, y esto tiene que ver con llegar el balón a donde está el armador. Cuando estamos en el periodo antes del recibo o de la recepción, estamos ubicados viendo hacia donde está el jugador del otro equipo que está haciendo el servicio. Cuando recibimos al momento que lo estamos haciendo debemos de girar nuestro cuerpo y nuestros pies en dirección a donde está el armador para que el balón vaya directamente hacia donde está él. Y aquí hay unos puntos muy importantes. Cuando hacemos un recibo, lo catalogan muchos en la estadística como doble positivo, positivo, negativo y doble negativo. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Pero qué quiere decir esto? Cuando hacemos un recibo doble positivo es porque el servicio llegó al armador, hacia la zona del armador de forma perfecta. Ahora cuando es un recibo positivo es cuando el balón se sale un poco de la zona como lo están viendo en la imagen. Puede que no llegue hasta la zona principal, pero sí, el armador todavía está en una posición muy cómoda de poder armar. A diferencia del recibo doble positivo, es de que en el doble positivo el armador tiene todas las opciones para poder armar. Tiene el ataque por la posición de la esquina o del jugador fuerte o del extremo, como lo llamen ustedes en su país, del jugador central, del opuesto y de los ataques zagueros. La diferencia en el positivo se van determinando ya cuando tenemos menos posiciones de ataque, pero tiene todavía el armador opciones para poder jugar. En el recibo negativo es cuando el armador se queda en la zona zaguera y solo tiene una o dos opciones de ataque de sus compañeros. El doble negativo es cuando el equipo contrario nos hace un ace, ya sea que no podamos llegarle al balón y el balón pique directamente en nuestra cancha, simplemente nuestro golpeo sea que se va para afuera o hacia abajo y no podamos llegar el balón para nuestro armador y perdamos el punto. Además de esto, el balón tiene que llegar a una altura más o menos de dos a tres metros arriba de la net para que el armador esté completamente cómodo para poder armar. Número 7 y aquí hablamos un poco de lo que es equipo. Para hacer un buen recibo también tenemos que tener una buena ubicación en relación a nuestros compañeros y aquí es determinante el conocer hacia dónde llega mi área y el compañero hacia dónde va a llegar a tocarla. Esto va en base a lo que tu entrenador está trabajando y cómo pueda poner un sistema de recepción. Recordemos que hay sistemas de recepción diferentes y cómo estamos ubicados en él y cuál es nuestro rol en determinado momento y en cada rotación. Pero ese consejo siempre me lo da el entrenador y yo no sé cómo hacer práctica pero no he mejorado en nada. Pues entonces repetilo una y otra y otra vez. Si no tenés las repeticiones diarias adecuadas para poder mejorar, no vas a mejorar de la noche a la mañana. Y ese es el último consejo. Práctica, práctica y más práctica. Si no te lo propones, si no luchas al máximo, si no te dejas todo en los entrenamientos, no vas a mejorar el recibo para la hora que vayas a un partido. Así es de que estos son los consejos para que seas un mejor receptor a la hora de jugar voleibol. ¡Hasta la próxima!